Música Estamos en las oficinas comerciales de GNI en Cardinal Escófico tomando un café con Mario Riaño director cabezas de Incocer una de las cabezas porque son dos ¿Cómo estás Mario? Muy bien, un gusto estar acá Contame un poco la historia brevemente de Incocer que es una empresa de muchos años una marca de muchos años pero que vos asumís hace 3 3, exactamente 3 La historia es así, es una empresa que nace en el 94 o sea ya tiene 26 años es una empresa que empezó de la mano de 3 socios mi padre y 2 socios más y hago la vuelta y con lo de venir de los años en el año 2018 uno de los socios se retira y quedamos 2 socios, 2 familias 2 familias cada una de esas familias con su representante como corresponde es decir un director uno de los directores es Cecilia que yo te comentaba que es directora también y en cierta forma mi co-equiper del día a día ella está en la parte más que una de económica, financiera y administrativa y me quedé yo como presidente del directorio y a su vez a cargo de los demás básicamente todo lo que es la cuestión comercial la cuestión de logística, la cuestión de producción mantenimiento y calidad y acá estamos ¿y qué hacen cosas? ¿cuál es el foco? el core business nosotros hoy por hoy somos una empresa radicada en Córdoba Capital tenemos una concepción filosófica distinta por ahí a la de el resto de nuestros competidores porque nosotros centralizamos la producción nosotros tenemos todo en un solo lugar allí recibimos todos los insumos ahí elaboramos y desde ahí distribuimos nosotros básicamente ¿qué hacemos? diseñamos hormigón producimos hormigón comercializamos y llevamos el hormigón a la obra ¿sí? y además de eso damos servicios en el caso nuestro de bombeo es decir cuando el hormigón tiene que ser trasladado en altura vos necesitas un equipo que se llama bomba nosotros tenemos equipo de bombeo propio no trabajamos con equipos terciarizados de hecho tenemos bombas pluma y bomba fija y hoy entiendo tenemos la bomba con más capacidad y con más altura en el mercado que llegó el año pasado la trajimos directamente nosotros de Alemania una bomba de Piummeister que de cierta forma y graciosamente le dicen el transformer porque realmente es una bomba que impresiona e impacta contra el revés se abre, se levanta es interesante un equipo que me gusta cuando tienen que hacer trabajos de bombeo o para hormigonar por ejemplo un edificio eso lo hace es un trabajo tradicional de cualquier hormigonero pero además usted tiene un diferencial que hace como hormigón medida sí nosotros en realidad además de hacer y comercializar los productos estandarizados nosotros intentamos realmente que el cliente que toma contacto con nosotros tenga una experiencia distinta nosotros llamamos y capacitamos mucho ciudadanos y trabajamos mucho eso el tema de la experiencia en cosas o sea del momento que vos te contactas con nosotros nosotros intentamos asesorarte si el hormigón que vos necesitas es un hormigón estándar te proveemos el hormigón estándar y si necesitas una medida nos podemos sentar con vos y con el laboratorio y armar un hormigón a medida de lo que vos necesites un diferencial importante es que hay tres cementeras en Argentina Holcim Avellaneda y Loma Negra son los tres proveedores del insumo básico crítico nosotros hoy tenemos una alianza un convenio de colaboración estratégica con la gente de Loma Negra desde nuestro punto de vista la cementera número uno del país y desde nuestro punto de vista el cemento que más estabilidad tiene y mejores resultados produce en obra esa relación que tenemos estratégica vos lo vas a ver que todos nuestros camiones tienen un sellito de calidad ese sellito de Loma Negra lo obtuvimos después de un par de meses de trabajo eso quiere decir que nuestro producto es producido de acuerdo a los estándares que ellos nos fijan y somos la única en Córdoba y la número 14 en el país que lo tiene a este sello de calidad de Loma Negra y esto nos ayuda muchísimo porque porque en nuestro laboratorio tenemos un ingeniero tecnólogo que está trabajando con nosotros que es empleado nuestro de hecho está en contacto directo con el centro técnico de Loma Negra en Buenos Aires que es uno de los centros técnicos más avanzados y con más experiencia del país o sea realmente la sinergia que se produce es buena y mira todo lo que es el housing de manantiales de Disur que se llaman los flats los flats completos y son 3 malls creo que son 80 departamentos que es un casonas o sea una construcción de 3 pisos pero a diferencia de casonas es ultra moderna del tipo industrial mucho ladrillo mucho hormigón visto mucho vidrio mucho acero bueno toda esa construcción completa desde los cimientos las paredes y la losa final se hizo con un hormigón que hicimos a medida con los chicos de Disur lo hicimos nosotros bien contame que cantidad de gente trabaja en Incoser y como es nuestro flujo me contaba que tenía unas plumas nuevas pero además de eso como cantidad de camiones de camiones y hoy tenemos 12 camiones propios 3 bombas propias y tenemos digamos camionetas de apoyo un camión de apoyo un vehículo para todo el tema de la gestión comercial y tenemos una tolva propia que va y que viene a Catamarca en realidad este proyecto cuando nosotros vinimos que fue en el 2018 nosotros le llamamos nuestro proyecto quinquenal si nosotros tenemos un proyecto que empieza en el 2018 y termina en el 2023 en el 2023 terminamos con una planta nueva con equipos nuevos y mudados a un lugar que dentro del punto de vista tiene que ser un predio desde el punto logístico que sea más eficiente hoy por hoy nosotros estamos en un lugar que si bien es muy eficiente creo que tiene algunas falencias ¿dónde están hoy? hoy estamos en camino de Chacar la Merced en Circunvaluaciones 19 y estamos con el tema de la mudanza en breve de la planta nos vamos a un polo industrial al polo 52 sí nos estamos yendo en breve no te puedo decir exactamente cuándo porque con el tema este de que son muchas cosas ¿pero este año? yo estimo que va a ser a lo largo de este año a más tardar primer semestre del año que viene ¿cómo es el predio que han montado allí en el polo 52? y hemos o que están montando estamos armándolo digamos como todo autofinanciándonos con ayuda de proveedores y clientes la verdad que es esa y porque no hay financiación bancaria no hay no hay mucho apoyo a la empresa realmente da mucho orgullo que gente y clientes y proveedores te apoyen en un emprendimiento como este es una planta modelo totalmente nueva pensada desde el momento que se diseñó hasta que se va a terminar para armar y para desarrollar un millón elaborado tiene dos plantas nuevas tecnología 2021 que compramos aquí en Indomix y la verdad que estamos todos muy muy ansiosos y muy esperanzados de que esto nos va nos va a posicionar desde otro punto de vista y nos va a permitir llegar a un montón de clientes que uno por ahí hoy por hoy no puede llegar ¿y por qué? básicamente porque tenemos dos plantas nuevas dos plantas con última tecnología que casi duplican la producción que tenemos hoy totalmente automatizadas ¿la del polo? claro que estamos montando en polo ¿cuántos metros son? en realidad en las hormigones no se mide la capacidad de producción por cantidad de metros sino por la capacidad logística que vos tenés con los camiones pero es una planta que tranquilamente puede abastecer estimo yo 25 camiones a futuro hoy tenemos 12 ¿25 camiones? podemos duplicar digamos con la capacidad instalada ¿cuánto tiempo? va a depender del mercado ya eso no depende de nosotros claro pero digo vos podés abastecer 25 camiones por día por semana ¿cómo es eso? bueno cuando vos tenés 25 camiones yo creo que tenés que hablar de un volumen 8000 metros cúbicos 9000 metros cúbicos mínimo y nosotros estamos en menos de la mitad de eso ponele en promedio entre épocas buenas entre épocas malas o lo que fuera o sea vamos a duplicar ¿de qué inversión estamos hablando ahí en el polo? es difícil de estimar porque la gran mayoría de las cosas las hacemos nosotros mismos con nuestros propios clientes nuestros propios proveedores hacemos mucho canje pero yo creo que solamente en fierros que se le llaman la industria tenés alrededor de unos 100 millones de pesos aproximadamente sí en fierros nada más ¿los clientes de Incosoro dónde están Mario? ¿están en Córdoba fuera de Córdoba? sí el producto nuestro es un producto perecedero que después de los 45 50 minutos empieza a fraguar y realmente se te complica para llegar a clientes con lo cual vos tenés que pensar que la planta son 50 60 kilómetros a la redonda máximo máximo y ahí tenés un tema que está bueno quiénes son otros clientes porque somos un bicho raro o sea normalmente una empresa chiquita se aboca particulares y una empresa grande a la obra pública ¿sí? nosotros nos jactamos de ser una empresa que tiene un producto como ahora que estamos abasteciendo la salida número 12 si no me equivoco es decir convalación la empresa Rogio hoy en este momento estamos proveyendo para ese puente o sea yo creo que nosotros tenemos un producto de una gran empresa como puede ser cualquiera de los competidores y a su vez tenemos el servicio y la flexibilidad de una chiquita entonces nosotros internamente y estratégicamente hemos determinado un mix de clientes particulares pequeños profesionales pequeños constructores y empresas grandes desarrollistas y constructoras esto tiene un mix que nosotros intentamos más o menos cumplir pero vos tenés una idea en nuestra oficina entra Doña Rosa a comprar 5 metros cúbicos para la loza del techo de su despensa y atrás de ella entra el gerente de Rogio a comprar hormigón y lo atendemos a todos por definición y tenemos armado obviamente un equipo que lo puede hacer ¿no? de personas yo te contaba vos preguntabas cuántas personas son 38 aproximadamente 38 ¿cómo los trata la pandemia? mal mal porque realmente la incertidumbre es grande nosotros creo yo somos una empresa muy comprometida con nuestra gente y realmente estábamos preocupados porque no teníamos información y no podíamos irle con un mensaje acorde a lo que ellos necesitaban que era básicamente ¿qué se espera? ¿qué va a pasar? ¿cómo nos vamos a mover? la angustia nuestra fue más que nada por ese lado más allá de que vos puedas frenar tu empresa no podés entregar no podés vender a nosotros nos preocupaban mucho las 38 familias que viven de esto pero digo el de la construcción no fue uno de los pocos rubros que se movió totalmente somos agradecidos yo creo que la construcción es de los pocos rubros que realmente tenemos que agradecer porque vamos a ser claros es suerte fue azar puro explícame en una pandemia por qué el dueño de 25 centros de de crossfit no pudo trabajar y por qué eso sí es azar nadie esperaba esto o sea que el chico que tenía centro crossfit has tenido que se agarrar y que yo no eso no es mérito mío eso es 100% azar yo soy un beneficiado y la verdad me apena muchísimo ver un montón de rubros que gente que había hecho las cosas realmente muy pero muy pero muy bien verlos padecer gente que ha perdido casi todo mario me decías que cuando llegaron conces y asumieron se propusieron un plan a un proyecto 5 años 5 años que van cumpliendo bien no? que creces sí después de esos 5 años que sigue? no la verdad que era tan grande el desafío y tan tan impresionante y lo ambicioso que fue lo que nos propusimos que decidimos abocarnos a eso y la verdad como bien decís vos hay partes que puedo contar y partes que no porque son secretas internas nuestras de nuestro plan trinquenal pero sí clarísimamente la propuesta o el eje del plan era mudarnos y refundar la columna vertebral de la empresa esto es capacidad productiva con tecnología de última generación y nueva y equipos de bombeo que son la base del negocio equipos de bombeo nuevos y la verdad cumplimos hasta ahora con estos dos primeros grandes pasos y el tercer paso que no era un tema menor era lograr puertas adentro un equipo o sea un equipo de gente que se comprometa con este plan y con los valores que nosotros creemos que tiene que tener una empresa como la nuestra cual es una aquella cosa que hay que cuidar que palabras más palabras menos nosotros siempre hablamos que la persona que tiene contacto con nosotros tiene que sentir que lo está atendiendo un profesional del tema pero un profesional y además con un trato amable y cordial en la obra se grita mucho en la obra se insulta mucho en la obra se maltrata mucho pero es el rubro de esta forma nosotros vamos con una propuesta distinta intentamos ir con una propuesta más profesional donde haya mucho respeto pero a su vez haya mucho acompañamiento de un lado y del otro y por otro lado que es un tema crucial en el negocio cantidad garantizada y calidad garantizada o sea vos nosotros nos pedís 8 metros de H21 y yo te mando 8 metros de H21 yo sé que es burdo lo que voy a decir y es el ejemplo para que se entienda vos vas a la carnicería y vos compras un kilo de costilla vos ves la costilla te parece bien el carnicero te la pesa ves que es un kilo y vos te la llevas a tu casa en la industria nuestra ¿sí? te pueden mandar 700 gramos de falda y vos te enteraste cuando estás sentado con los comensales en la mesa por eso desde mi punto de vista es muy importante trabajar estas tres cosas ser muy profesionales tener la cantidad garantizada que no va para la entrevista pero digamos te puedo contar como lo hicimos y calidad garantizada que también no va para la entrevista pero te puedo contar como nosotros lo hacemos y detrás de todo eso hay un equipo de personas destacados un equipo de personas que realmente laburan y dejan todo lo que tienen y lo mejor que hay que es lo que intentamos nosotros hacer ¿se entiende? que es lo que yo te contaba que es la preocupación que tenemos la pandemia mil malestar más grandes como hacemos para que este equipo de gente que tenemos los podamos retener y no se nos vayan muchas gracias de nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!